Un día más, un día más del Día del Niño, acá estamos en la guardería acompañando a Matilde y bueno, viendo un poco la fiesta y la alegría de los chicos, así que estamos muy contentos de poder estar hoy acá y festejándole el Día del Niño a los chicos de la guardería. Bueno, a puertas afuera, ¿no? El festejo con mucha variedad. Eso es lo lindo, bueno, son las ideas de la directora con las chicas, de sacarlos a los chicos de su lugar de todos los días y realmente se le ven cómo lo están disfrutando, que así hayan pasado la puerta a 10 metros y están en la calle, para ellos ya es diferente. Así que, bueno, muy contentos Matilde y nosotros también, así que estamos muy alegres por este día. Estamos acompañando en diferentes puntos a la gente que está festejando el Día del Niño y siempre la presencia de la municipalidad apoyando. Sí, esto desde la gestión y bueno, del intendente Héctor Laborde, que en su primer momento nos dijo que todas estas fiestas, estos festejos, los teníamos que estar acompañando de todos lados, así que bueno, y con los que siguen, porque hoy es la guardería, es a la cuna, mañana tenemos en otros lados, el domingo también tenemos, así que bueno, vamos a estar acompañando a todos aquellos que se han acercado al municipio, desde la parte de cultura, con Carlitos Boaglio, ya comprometiéndolo a hacer y festejar el día, así que bueno, desde ahí vamos a estar acompañando a todos. Bueno, y aparte vemos que hay juegos, los chicos se pintan, se sacan fotos y también va a haber sorteos. Sí, como siempre, trabajando y poniendo todo para que esto se lleve a cabo, también hemos logrado la participación de comerciantes de la ciudad, donde nos han donado, porque esto hay que decirlo también, nos han donado una bicicleta y estos dos hermosos conejos para que sea el sorteo con los chicos de la guardería, así que bueno, todos muy contentos porque los objetivos se logran y se logran trabajando, se logran poniéndole el esfuerzo como lo está haciendo Matilde todos los días, los 365 días del año, así que es para felicitarla y realmente hoy tenemos un Salacuna que a nivel de la provincia es el mejor, está con el puntaje más alto, así que estamos muy contentos de trabajar en este equipo que se ha hecho y por supuesto con la dirección de Matilde. Y cuando vienen a visitar aquí la guardería, para estos festejos y los ves a todos los chicos juntos, te das cuenta de la cantidad, ¿no? Te das cuenta de la cantidad, te das cuenta que el trabajo que se ha hecho en cuanto a poder contener a todos estos chicos, a las familias, porque también desde ese lugar se trata, realmente nos pone muy contentos porque este cambio que se hizo en su momento fue para mejorar la calidad de vida de los chicos, así que realmente estamos muy contentos y muy satisfechos con todo el trabajo que se ha realizado. Roberto, muchas gracias. No, gracias a ustedes.